Buenos días, desde el Centro de Control de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, le informamos sobre las siguientes acciones operativas. Colisión involucra un automóvil y una motocicleta. Esto sucedió en la 11 Avenida Segunda Calle en la Colonia Florida, Zona 19. Bomberos municipales han llegado en auxilio del motorista y es posible su traslado a un centro asistencial. En la 5ª Avenida 13 Calle de la Zona 9 han colisionado tres automóviles. No reportan heridos y se han iniciado las acciones para habilitar el paso hacia el área sur. Derrame de aceite en la ruta del Atlántico entre el kilómetro 6 al kilómetro 4 y medio. Trabajadores municipales ya se encuentran en el lugar. Por favor, mucha precaución por el riesgo que constituye especialmente para motoristas. En la 7ª Calle 15 Avenida, Colonia La Barreda, Zona 18, ha colisionado una motocicleta y una camioneta agrícola. No reportan heridos, pero ha dificultado el tránsito para usuarios que van de la Colonia Atlántida hacia la Colonia El Limón. Precaución por las acciones y maniobras que se realizan para poder habilitar el paso. Esto tras la colisión de un automóvil y una motocicleta en la ruta del Atlántico, cercano al kilómetro 7.6, Zona 18. Intervienen las fuerzas de seguridad nacional y según el informe preliminar, no hay lesionados. Una mejor ciudad la construimos juntos, porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos.